Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy y mi Willy, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y bienvenidos a la segunda parte del vídeo de Cazando Mitos. Vi muchísimo apoyo en el vídeo anterior, con lo cual he decidido traer pues esta segunda parte con mitos todavía más entretenidos y mucho más chulos. Así que nada, os dejo con ello, no me enrollo más, espero que os mole y nos vemos ahora. Siguiente mito el cual propuse yo es si podemos colocar un cacharro de Grisdog encima de un cepo, si podemos colocar un cepo encima del cacharro de Grisdog, es decir, al revés, y si con Grisdog podemos llegar a tapar un cepo cuando se está reproduciendo el cacharrito. Así que para ello vamos a ir aquí a la zona de cuadrado con Enrique y vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a comenzar con la primera, que es si Frost puede colocar un cepo en un Grisdog que ya... Bueno, no, vamos a empezar mejor poniendo un cepo, ponlo lo más pegado a una pared o a algún sitio. Vale, lo has puesto ya por aquí, ya tiene Enrique esto preparado. Vale, ha colocado un cepo ahí. Entonces yo voy a tirar el Grisdog y vamos a ver si consigue reproducirse encima del cepo. Como veis, rueda, se acciona y no se llega tampoco a activar dos mitos un tiro. Veis que se queda ahí cerrado, no lo tapa. Así que, bueno, bastante curioso. Puedes intentar ahora si quieres, Enrique, colocar un cepo... Cuidado que te pinchas. Intentar colocar un cepo encima de uno de los pinchos. No, me estoy pinchando. Se pincha. No le deja. Así que mito cazado. No, vamos a intentar de nuevo, aunque sea... No, pon un cepito. Vamos a intentar de nuevo... A ver si puede ser. No, ahí veis. Rueda. Hasta que consigue... Exactamente. Abrirse. Bastante interesante, la verdad, el mito. Así que vamos ahora con el siguiente. Ok, el siguiente mito que nos habéis propuesto es... Si se corre más por unos alambres de lo que viene a ser de defensa. O si se corre más por encima de los pinchos de griddock. Así que vamos a hacer la prueba. A la de tres empezaremos a correr. Sí que es verdad que Enrique es un operador más rápido. Pero bueno, se verá la diferencia. Bueno, y si no empiezas un poco más atrás. No, se verá la diferencia. No hay problema, aunque yo sea de tres de blindaje. Se nota. Así que nada, vamos a intentarlo. Tres, dos, uno. Allá. Bueno, como veis, yo me ralentizo bastante. Pero Enrique yo creo que ha llegado antes, ¿no? Sí. O sea, yo creo que con uno solo, no. Yo creo que con uno solo tardas menos que pasando por encima de todos los pinchos. Sí, ¿no? Sí, sí. Por uno solo... Por uno solo... Es que ya me he quedado sin vida. Pero por uno solo tardas menos que por los pinchos. O sea, que por uno solo sí, pero en el momento que hay tres o dos ya... En dos ya es más o menos... Claro, en dos ya es parejo y en tres alambres, pues ya el que esté pisando los pinchos va a correr más. Así que bueno, ahí tenemos otro mito hecho. Enrique, procede. Siguiente mito, chicos, que nos habéis lanzado es... Si podemos colocar una Libby y accionar una Claymore de los atacantes. La verdad es que es bastante curioso. Porque bueno, es un... Es un mito interesante. Y como funcione, pues puede cambiar el meta completamente. Así que tenemos aquí a Enrique. ¿Es Enrique? Sí, no es un holograma. Madre mía, me he rayado. No, soy yo. Coloca el holograma y yo le pongo... Bueno, vamos a probar... Pongo yo la Claymore primero, sí. Pero la voy a colocar mejor aquí. Bueno, espera, la voy a colocar mejor. Espera, vamos a hacerlo realista. Ahí, ¿vale? Y Enrique, pues va a poner su holograma, que creo que lo ha tirado a Cuenca. No, no. No, no. Ahí que va. Ahí, vale. Coloca el holograma, pero no está encima de... Tienes que intentar colocarlo encima. Sí, es que Kiki va a rodar más. Ahí está encima. Bueno, pero le pasa entre las piernas, ¿no? Bueno, tiro otro más cerca de la pierna. No, no, le está... Uy, no le ha gustado. No le ha gustado. No, no, pero se ve que los hologramas no accionan. O sea que... Además, si paso ya por encima... Ya, ya he quitado la Claymore. O sea que ya puedes salir cuando quieras. Bastante interesante, la verdad. Pues apunta esto de palmar la cola, bro. Bueno, pues mito cazado, digamos. Y vamos ahora con el siguiente. De nuevo tenemos otro mito muy interesante. El cual nos dice si podemos romper una cámara de Valkiria en el aire. Yo creo que sí, porque hemos podido apreciar en el juego que se pueden romper C4s en el aire. Que se pueden romper un montón de cosas. Que lanzamos drones y demás. Así que, ¿por qué no íbamos a poder romper una cámara de Valkiria que esté al vuelo? Esto es lo único que va a ser un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Me voy a poner al lado de ti. Que yo creo que será lo mejor. Así que tira una para que yo vea un poco cómo es el ángulo. Lo tiro lo que es al aire muy al aire. Vale, yo creo que si me coloco aquí la podemos... Pues sí, yo creo que la voy a poder dar. De todas formas me bufearé para hacerlo más seguro. Y nada, adelante cuando tú me digas. Ay, no me ha dado... No he podido tirar otra. Ajá, ahí no lo he conseguido dar. ¿Otra vez? Ahí está, la podemos romper al vuelo. Que hay hecha trizas. Mira, es que queda bastante chulo. A ver, tira otra porque me ha gustado. A mí no. Bueno, sí, tíramelo a mí. Pero... Con cuidado, vale. Ahí. Uy, casi. Pero bueno, ya vemos que en principio sí se pueden romper las cámaras. Lo cual, bueno, está bien. Me voy a apartar según la tiré. No, ha caído súper rara. A ver, tira la última. Ya la puedo probar. Uy, le ha faltado un pelo, ¿eh? Para que la de... Bueno, bastante guay, chicos, este mito. Y vamos ahora con el siguiente. El siguiente mito, chicos, también lo propuse yo. Es si Grislock se ve afectado por los Mutes. Ya sabéis que Mute últimamente está adquiriendo bastantes buffos. Frente a Okaevi, frente a Leon, frente a un montón de operadores, Blitz. Pero no sabemos si frente a Grislock también tiene este pequeño buffo. Así que, como veis, Enrique está por aquí colocando la fiesta del Mute. Y nosotros vamos a ver si consigue accionarse lo que me hace que... Sí, te están dando puntos por Signal Disruptor. Te están dando puntos, pero... Pero esto se está estirando que... Que da gusto. Un poco extraño. O sea, me dan los puntos. No sé si es un buffo que me da los puntos o el que se reproduce. A ver, pasa por encima, pero te va a pinchar, claro. Es absurdo que no te pinches. Sí, sí, me pinches. Pues bueno, pues ahí está la cosa. Bastante interesante. No sé si es un buffo... La verdad. Bastante raro. Yo creo que es un buff. El caso los inhibe, pero siguen funcionando. O sea que... Realmente es un mito, pues, semi-cazado. Vamos con el siguiente. Bueno, chicos. Siguiente mito. Vamos a hacer dos. De hecho, con Nomad. Que, bueno, es curioso que salgan mitos con este personaje. Ya que hicimos también un cazando mitos con él cuando salió. Ya sabéis que suelo hacer un cazando mitos cuando salen los personajes. Pero bueno, en el caso no me enrollo. Vamos a hacer varios mitos con él. El primero de todos es si con su habilidad me puede hacer daño. Un mito bastante curioso, pero que la verdad es que yo nunca he probado. Así que vamos a ello. Me va a dar Enrique de lleno. Y sí, hace daño. Hace cinco. O sea que bastante interesante. Y ahora, si os fijáis, si yo me acerco al Nomad, salimos los dos propulsados. ¿Vale? Habéis visto que los dos hemos salido propulsados. Pero también nos habéis propuesto que puede ocurrir si activamos un Nomad, como hemos hecho ahora mismo. Mientras este personaje, en este caso Enrique, está haciendo Rappel. Así que va a ponerse un Nomad ahí, en cualquier esquina, donde veas. Podemos si quieres probar el... Ah, bueno, aquí mismo. Si pones ahí un Nomad y haces Rappel, pones ahí un Nomad en tus pies. ¿Vale? Ahí está. Y vamos a ver si yo activándolo, si debajo del Rappel o si por el contrario él se queda quieto y yo pues salgo disparado. Así que vamos allá. Como podéis ver, yo he salido volando y él se ha quedado. Por esto, me estoy dando cuenta de que han cambiado la animación del Nomad, ¿eh? Antes no, me ha turdo diferente, yo creo. Me da la sensación, vuelvo a darle, a ver. Sí, es diferente, ¿eh? Yo creo que es diferente, pero bueno. En el caso, ese es otro de los mitos bastante interesante. Y ahora pues vamos con otro más. Vamos, de hecho, bueno, vamos como hemos dicho al mito. La idea sería intentar romper la araña de Grislock, perdón, de Mousy, a la hora justo que salta, ¿no? En el momento justo que salta, vaya. Así que yo voy a poner la araña, Enrique, justamente aquí, ¿vale? Y cuando veas que va a saltar hacia ti, tú intentas dispararla con el Drone de Gris. Vale. Voy a ponerla. Ahí está. Por eso también creo que había otro mito que era, ¿qué pasa si ponemos arañas de estas en el mismo sitio? Ah. Bueno, como veis, rebotan, ¿vale? Y de paso, pues, hacemos... Mira, van a ir las tres a por ti, yo creo. Así también, pues... Vamos a probarlo. Probamos varias cosas de golpe. Vamos allá. A ver... Un poquito a poco, un poquito a poco. A ver, me avisa, me avisa, me avisa. Estás a punto, ¿eh? Estás a punto. No, no puedo. Mitad del tiempo, ¿no? No, o sea, te pone como una animación directamente, no te deja hacer nada. Ah, hay una especie de animación. Sí, y solo va uno, no los tres. Solo va uno, no los tres. Bueno, pues... Pues bastante curioso también lo que me ha deseado el mito. Y vamos ahora con otro más. Y vamos, chicos, con el último mito de todos, que es si Doc con la P90 silenciada mata de un tiro a alguien que está herido. Ya sabéis que la P90 con silenciador es un arma que hace muy, muy poco daño. Con lo cual, probaremos a ver si con un tirín nada más conseguimos matar a alguien que esté tumbado. Ah, es que para ello Enrique tendrá que atacar justo la zona del bar, ¿vale? Estoy en el bar, al lado del tiburón. Vale. Entonces, Enrique vendrá, como es un uno para uno y si yo le mato fuera de contenedor vamos a ganar automáticamente. Lo que haremos será que él entre, cuestionarlo y le tumbaré, ¿vale? A ver si sale bien, porque ya sabéis que esto hay veces que... Que sale raro, ¿por dónde vienes? Que te he oído pagar un pepo. A ver, por ahí viene corriendo. Buenas tardes. Qué fea es la animación de correr, no me gusta nada. A ver, corre. Es horrible, pero horrible. Espero que la quiten de cara. Es que es feísimo. ¿Tú has fijado en cómo corre? Es como encolvado ahí. Sí, sí, es como en lo sé. Mola más la otra forma. Ah, por cierto, ponte un momento en la barra. ¿Para? Quiero un combi de terneras con patatas. Vamos. El mito, vale. A ver, te tengo que quitar... ¿Cuánto te quito de un tiro? 10 y 13. 13, o sea, es que no quita nadie. Dale, dale, dale. ¡Madre mía, no quita nada! Una vez más, una vez más. ¿Vale? Una más. Vale. Perfecto. Ahí está, cuestionándomelo. No te levantes. Vale, a ver si le matamos de un disparo. Lo voy a dar en el dedo gordo del pie. ¡Uh! ¡Hola! Y ¿sabes qué es lo bueno? No me ha bajado la barra de vida. Dos y así. Dos y así. O sea, ¿sabes el círculo de vida este que se te va acabando? Sí, sí, sí. Me has disparado y no se... Y no... O sea, sigue igual que antes. Lolazo. Y hasta aquí el cazando mitos. Espero que os haya molado muchísimo. Seguro que le dais tanto apoyo como el anterior. Y de hecho, si veo mucho apoyo, lo más seguro es que intente hacer esta serie más habitualmente. Quizás no semanalmente, pero sí intentaré traerla más a menudo sacando los mitos. O bien en los comentarios de este vídeo que dejéis. O bien haré otra publicación. Vaya, en la comunidad, como hice con este cazando mitos que lo expliqué en la primera parte. Y poco más. Espero que os mole la idea. Que la deis apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.